Vamos hoy a entrar en uno de los puntos que más nos tienen que interesar cuando analizamos la situación patrimonial de una compañía. En particular hablamos de lo que sería el perfil de endeudamiento, de cómo presenta su información dentro de un balance de situación. ¿Qué significa eso? Ya sabemos todos que a día de hoy tenemos varios puntos sensibles en cuanto al impacto que la imagen patrimonial de una compañía pueda al mercado. Hablamos de lo que es liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Como decimos hoy nos centramos en ese segundo punto del endeudamiento. Si hablamos de endeudamiento, evidentemente la primera referencia que tenemos que hacer es balance de situación y situarnos en lo que es el bloque de los pasivos. Si hablamos de endeudamiento, primera visión que tenemos dentro de la financiación que utiliza una compañía, ser conscientes que vamos a encontrar siempre tres bloques definidos. Para empezar, el bloque del patrimonio neto, pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Nuestro objetivo hoy ¿cuál es? Aclarar la estructura de financiación que una compañía utiliza cuando podemos apreciar que se encuentra equilibrada o no. Ya podemos intuir que la estructura de esta financiación va a venir en muchos casos marcada también por los activos en los que una compañía ha invertido. De este modo tenemos que entender, no es lo mismo que una compañía disponga de un mayor volumen de activos no corrientes a que lo haga en un menor nivel. Si hablamos de perfiles genéricos, la financiación de una compañía ¿en qué líneas debería encontrarse? Sí que sabemos a nivel muy ideal que el nivel de endeudamiento que una compañía tiene, es decir, si medimos lo que es su proporción de deudas entre el volumen de pasivos con los que cuenta, pasivos totales, este nivel de endeudamiento normalmente debería oscilar en torno al 0,5 o 0,6. Esto implica que a nivel ideal el endeudamiento que una compañía tiene debería oscilar entre el 50 y el 60%. ¿Qué significa eso? ¿Implica que una compañía no puede tener más de un 50 o un 60% de deuda? ¿Implica que el 40 o 50% restante debería ser patrimonio neto? Son preguntas que debemos tener de encima de la mesa, pero también es importante que tengamos clara su respuesta. Niveles ideales, en el caso del endeudamiento, ¿sirven para algo? Respuesta rápida, para poco, si lo llevamos al mundo real. Sí es cierto que cualquier compañía que esté por encima de este 60% de endeudamiento podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que su nivel de deuda es elevado. Si está por debajo, también podríamos ir a la afirmación de que su endeudamiento es demasiado bajo, es decir, que podría mejorar su rentabilidad si lo incrementara. También es cierto, sin embargo, que deberíamos ser muy conscientes de que este nivel de endeudamiento va a ir directamente vinculado al tipo de actividad y sector en el que la compañía esté desarrollando su actividad empresarial. ¿Qué significa eso? Importante, si hacemos un vínculo rápido, deberíamos plantearnos preguntas como, si encontramos una compañía en que su nivel de endeudamiento está en torno al 0,8%, es decir, un 80% de su financiación son pasivos exigibles, es deuda, es pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿podríamos afirmar que su nivel de deuda ya es excesivo? Respuesta importante, no. Sí podemos afirmar que si está por encima de los niveles ideales, su nivel de endeudamiento es elevado y eso es objetivamente cierto. Ahora bien, para concluir si este nivel de endeudamiento es excesivo o no, tenemos que saber verificar si este nivel supone un problema en cuanto a la devolución de la deuda en frente a los acreedores. Si tomamos un punto de partida muy importante para poder profundizar en el tema del endeudamiento. Nivel de partida, cualquier compañía que tenga un nivel de riesgo moderado, al menos a nivel genérico, no debería superar este nivel ideal de endeudamiento. Ahora bien, no confundir que superemos el nivel de endeudamiento con el hecho de que cualquier compañía que esté por encima ya tenga problemas en ese sentido. Entonces, ¿cuándo tiene problemas una compañía? Una compañía tiene problemas con su endeudamiento, obviamente, cuando seamos capaces de apreciar de forma objetiva que tendrá problemas con la devolución de esa financiación. Entonces, en ningún caso esos niveles ideales tienen que servirnos para tomar conclusiones en firme en cuanto a lo que no deja de ser un simple punto de partida de la situación de las deudas que una compañía tiene. ¿Cómo podemos profundizar en ese sentido? ¿Cómo concluimos si una compañía tiene problemas o no con el endeudamiento? Obviamente, para llegar a una conclusión con cierta rotundidad, tenemos que ser capaces de convertir lo que en principio es una simple aproximación a enfocarlo al planteamiento de cuatro indicadores básicos que en endeudamiento tenemos que ir a atacar. Gracias por ver el video.